¡Vamos! Y yo me había quedado dormida en sus brazos Entonces mi papá se para en el ole Y entonces yo estaba tan enojada Que a Garo le doy una cachetada ¿A tu papá? A mi papá, porque yo me enojé Porque ¿cómo van a decir ole? Y aparte me despertaron, pero yo tenía tres años Y entonces mi papá me castigó un dulce de tamarindo que tenía Y entonces fue lo peor que me pudo haber hecho Porque era mi dulce y fue el primer castigo de mi vida Sí, entonces me castigó mi dulcecito Oye, ya te lo han hecho así, Michael, el psicólogo Y dice, ¿cuál crees que es el problema, Michael? Yo quería un dulce de tamarindo Sí, te lo juro que sí Yo llegué a mi casa y le dije, mamá Es que quieras que no, sí O sea, sí, por supuesto que la infancia te marca En todos los aspectos, o sea, como eres ahora Sí, por supuesto que te... De hecho dicen que... Pero no dicen Los primeros tres años de un niño son los años más importantes Porque forja muchas de las cosas que como vas a hacer Cuando de repente a un niño, en serio para todas las mamás Y todos los papás que de repente no se dan cuenta Le dices, a ver, ay, no seas tonto Ay, no, a ver, tú no puedes Que lo haga a tu hermano Cuando tú creces, piensas que realmente eres tonto Piensas que realmente no puedes O piensas, no, yo no puedo hacer O lo puedo hacer mi hermano Entonces, tengan mucho cuidado Si van a hablar con su hijo, no le digan No seas tonto Dile, no hagas tonterías Pero no, porque no hacer tonterías es Estoy haciendo algo, pero yo no soy tonto O sea, puedo ser una persona inteligente Que ahorita estoy haciendo una tontería Pero yo no soy tonto Pero sí es cierto, o sea, te marca cañón Oye, ¿qué tal cuando de repente te llevaban A la fiesta, perdón Y ahorita te sentaban Nunca les pasó que te sientan con alguien Que no conoces Y dices, hagan amigas Jueguen Platiquen Y ustedes no ni se conocen Y las van así como Los papás son así Son papás Es que te quieren ver bien Claro Otra cosa que me pasaba de chiquito No sé si a ustedes les impresionaba La letra en manuscrito de las mamás Claro La firma La firma ¿Qué pensabas cuando vienes así la manuscrita? Yo sé, qué bonito Pero a mí obviamente no me salía Entonces es cuando haces palitos y circulitos en la escuela Todo el tiempo Y obviamente ya cuando lo logras hacer Dices, wow Pero siempre La letra de las abuelas y de las mamás Siempre es la que más te gusta Sí, así como les ves Es como perfecta Sí Y ya Ya como que ya no te enseñan O sea, si hacías bolas Como que estaban escribiendo algo Como que estaba haciendo manuscrita, claro Entonces así de lejos sí parecía Pero no me decía nada Y entonces tú ahora sí le decías Ay, te dejó un recado Una carta Oigan, fíjense que hay una cosa muy importante Ustedes, realmente lo decía de todo corazón al principio Es impresionante lo que han logrado Como equipo, como individuos Porque es todo un trabajo Lo grande de Pedro, Luis, Luis y yo De toda la producción Porque no me decían los demás nombres Pero sé que hay mucha gente Pero también de cada individuo De cómo ustedes han aguantado Le han echado ganas y todo Y quiero decirles que además Empezaron con la telenovela Con Rebelde Que tuvo 400 capítulos O sea, eso no es normal O sea, 400 capítulos Fueron casi dos años, ¿no? Sí O sea, fue impresionante Estamos viendo ahorita imágenes Y fíjense que ahorita Estamos festejando Los 50 años de la telenovela En México Y casualmente estamos En nuestra casa en Televisa Que son los precursores Y los pioneros de la telenovela O sea, que piden en serio Un aplauso Y ustedes saber Que son parte de eso O sea, que ustedes dos Son parte de eso Porque es una calidad Que se exporta O sea, la gente De diferentes países Incluyendo Estados Unidos Viene a México A Televisa Para que los enseñen A hacer telenovelas Pero realmente es algo Muy importante Y ustedes son parte de eso Y de, así es que Bueno, felicidades A las telenovelas Y de RBD Sale el grupo Y ahora hacen una serie Una serie que lleva Dos semanas al aire Que va súper padre Que se llama RBD La Familia Que pasó primero En Sky, ¿no? Sí Exactamente En Televisión Privada Y ahora ya sale Púnteme de la serie Sí, estamos felices De que, bueno Para empezar Que haya trascendido Como cuando terminó La novela Pues como que muy poca gente Creía que sí iba A seguir RBD, ¿no? Que obviamente Gracias a toda la gente Que nos ha apoyado Gracias RBD siguió Y ahora Empezó la serie Que es como Es algo muy divertido Es algo muy relajado Es como vernos Haciendo completamente Otras cosas Fuera de los escenarios En pijama Con mascarillas Durmiendo Lo que sea Está muy padre Nos está yendo muy bien Y felices de que ya Por fin esté en Televisión Abierta Claro Además imagínate la gente La gente está encantada De que ya está La familia En Televisión Abierta ¿Cuándo es? Por si todavía Algún despistado Que no la ha visto Pero que la empiecen a ver ya Sí, ya No se la pierdan De verdad Lo estaba en Televisión Abierta Por Canal 5 Entonces yo creo Que está padrísimo Porque van a ver cosas Como cotidianas Que de pronto compartimos Y que somos seres humanos Normales, ¿no? Porque de pronto La gente piensa que Pues que es una vida Muy glamurosa Y no, ¿no? Al final de cuentas Es tu trabajo Es lo que te gusta Pero eres un ser humano Como cualquiera Sí, como cualquiera Que tiene sullitos De tamaño de De cacahuas O sea, cualquier cosa Exacto Entonces los jueves Los jueves Los jueves Terminando Lola Lola, exactamente Por Canal 5 Terminando Lola Por Canal 5 Conoce la pierdan RBD La familia En serio Está increíble Y pues que aprovechen Ahora que ya es En Televisión Abierta, ¿no? Sí, sí, sí Sí Véanla ¿Qué es lo que más ¿Qué es lo que más Le gusta a un niño De sus papás? ¿Qué es lo que más Disfrutas cuando eres Niño de tus papás? Porque te regañan Te orientan Te dicen No tienes que comer Hay castigos fuertes Como el del tamarindo Que ahorita parece Una cosa tonta O muy sencilla Pero en ese momento Es un gran problema A mí una vez No me dejaron ir a un campamento Y bueno Sentía que me moría, ¿no? ¿Sabes? A mí que, bueno Yo he sido como siempre Muy apegada a mi mamá Y cuando yo tenía Como por ahí Como tres años Este Yo sabía que tú Te tenías que casar Con la persona Pues que Con la que querías estar Toda tu vida ¿No? Y con la que La que más quisieras ¿No? Tú le decías Mamá, yo me puedo casar contigo Yo me quiero casar contigo Y me decían No, es que tú Te tienes que casar Con un hombre, ¿no? O sea, bueno Y yo le decían No, yo me quiero casar contigo Porque era tanto Tanto ese cariño Verdadero Que en ese momento No diferencias las cosas Y a mí era Algo que me pasaba Te lo digo correcto Es algo de lo más bonito Que he escuchado Sí Qué bruto Qué bonito O sea Qué bonito en serio O sea Porque sí es cierto Sí En tu caso ¿Cómo era ¿Cómo era May con tus papás? ¿Cómo era ese rollo? ¿Qué sentías de tus papás En las épocas? Híjole A mí mis papás me encantaban Pero también me encantaba Verlos como pareja Me encantaba Porque desde chiquita Yo siempre como Idealizas de pronto a la pareja ¿No? Y tienes como muchas ganas De encontrar ese amor Tan grande en tu vida Entonces cuando yo los veía a ellos A mí siempre me daba Como esa esperanza De ver que eran unos novios Y hoy los siguen siendo Y es algo que A mí me encanta Y que admiro de ellos ¿No? Entonces yo hasta los veía Igualitos Yo les decía Es que ustedes dos se parecen Entonces mis papás Dicen bueno Es que después de mucho tiempo Pues haces cosas parecidas Pero yo decía No es que físicamente Hasta podrían ser hermanos Pero yo estaba enamorada De la relación Y no al fin de cuentas No es así Pero era un amor Como muy honesto Y muy puro Que desde chiquita Yo lo sentía Y que hasta el día de hoy Me encanta poderlos ver así ¿No? Entonces era algo más hermoso ¿Qué época tú Dulce Repetirías De tu infancia? O sea que Si pudieras volver a vivir Un X momento ¿Qué momento serías? Ok Dulce Te damos el regalo De que vas a vivir La próxima semana De niña ¿A qué parte te regresarías? De niña Porque eres muy joven Pero lógicamente De niña a niña Yo creo que Cuando jugaba con mi prima Jugábamos tantas cosas ¿A qué jugaban? Jugábamos Jugábamos a las chavas ¿A las chavas? ¿Cómo le jugaban a las chavas? Pues mis muñecos Eran nuestros novios Entonces nos maquillábamos Y mi prima ya estaba más grande Entonces de repente Yo la veía atascándose Con mi muñeco Y yo así Entonces yo hacía lo mismo Porque era el juego Pero yo creo que Ahí la pasé muy bien Y hacíamos también Casas de campaña En mi casa Mi mamá nos regañaba Y este Como que esos momentos Los disfruté muchísimo Porque yo desde Desde los cinco años Estaba como en este rollo ¿No? En este ambiente Entonces Era como poco el tiempo Por ejemplo De irme a jugar Todo el tiempo Estaba como en clases O en comercial Esos momentos Estaban muy valiosos Exacto Una vez me pasó Que estaba con una Así Habíamos hecho Una cabaña Una Como tienda de campaña En mi cuarto Con luz y foco Sí Increíble Estaba donde mi prima Y yo ahí metidas Y llega mi mamá Dulce tienes un casting Y toda se cayó así Horrible Toda la primera campaña Sí Pero bueno Fue muy divertido Por esos momentos Yo creo que regresaría A esos momentos O sea ya tenías castings Desde tan chavita Sí Desde los cinco años Sí Sí Y tú ¿Qué volverías a vivir? Guadalajara Cuando vi en Guadalajara Porque en Guadalajara Fue donde viví toda mi infancia Cuando estaba más chiquita ¿Qué hacías? ¿Qué hacía? Pues Vivía en un lugar En el que se prestaba Para poder hacer Muchísimas cosas Entonces Salías a andar en bici Nos íbamos a hacer Nuestras casas club En los terrenos baldíos Así nos íbamos a construir Nuestras casas club Y me acuerdo que había Un grupo de niños Que nos caían mal Entonces estaba Nuestra pandilla Y los otros Entonces un día Empezó a llover tan fuerte Que se cayó Nuestra casa club Que habíamos hecho así Como con la madera De las construcciones Que quedaban por ahí O así Y de pronto se cayó Entonces juramos Que habían sido los de ellos Entonces era toda esa Como en esas vacaciones La guerrilla De ver quién podía Construir la mejor Casa club En el fraccionamiento Era padrísimo Porque cuando llovía Nos metíamos todos ahí Y nos íbamos a comprar Cosas al super Y golosinas Y nos metíamos allá A nuestra casita Y como cosas muy padres Andar en patines Hacer fogatas Esas cosas las pude disfrutar Muchísimo en Guadalajara Sería lo que vivirías Otra vez las fogatas Sí, me encantaba Jugar fútbol Y llenarte de lodo Y guerritas de globos Y las mangas O sea, como esas cosas Que son tan simples Pero que son tan bonitas Que son las que más Puedes compartir Con la gente ¿Y si les gustaría Volver a vivir Por un segundo Ser niños? Sí Sí, eso era padrísimo Padrísimo, claro Era el regalo Que todo el mundo pediríamos Yo tengo un regalo Para ustedes